vamos a ver el panel pinceles en la parte de ventana tengo acá pinceles el mismo vamos a poder configurarlo vamos a dejar de lado lo que sería ajustes de pincel pues prácticamente en pinceles ya tendríamos todos aquellos que vamos a necesitar esto funciona con la herramienta pinceles y en algunos casos con la herramienta lápiz para nuestro a nuestro ejemplo podríamos utilizar pinceles y podemos configurarlo por ejemplo voy a elegir una capa donde pintarlo en la parte superior también tendría acá para modificar lo que sería el tamaño la dureza y si no y si observamos acá tendríamos pinceles generales pinceles secos húmedos es lo mismo que tendríamos acá pinceles generales secos húmedos y muchos otros más e incluso aquellos que hemos personalizado y hemos guardado por lo tanto una vez que he elegido aquí también puedo cambiar el tamaño voy a elegir un color en la parte de acá y ahora con ese color comenzar a pintar como vemos es muy fácil hacer el mismo tengo a disposición un gran conjunto de los pinceles el tan solo hago un clic puedo desplazarlos o colapsarlos una vez que elijo cual quiero ahora comienzo a pintar y observamos cómo se refleja voy a hacer control z y voy a cambiar el tamaño y ahora observamos mucho mejor el pincel como estoy pintando según lo que vaya a elegir puedo colapsar esto si hago clic esto ahora iría ajustes de pincel que tendría muchas más variedades al menos para las puntas de pincel poder cambiar el estilo estamos eligiendo tan solo uno y también podríamos elegir todo esto hemos visto en un vídeo anterior ahora aparte del mismo puedo elegir unas variantes de esto en cuanto a tamaños vemos acá de 100 los últimos que hemos utilizado voy a elegir este tamaño bastante grande voy a venir y voy a en este caso estaba utilizando tampón voy a utilizar solamente de pincel y ahora observamos cómo estamos pintando muy bien es una especie de historia aparte de ellos tendríamos pinceles también como vemos acá secos puedo utilizar el mismo vemos que es bastante cómodo y agradable como si estaremos pintando realmente en un lienzo y no olvidemos que estas funcionalidades que tendríamos mucho más ampliados con un stylus con un lápiz electrónico el cual a través de unas tablets especializadas tipo waco podríamos pintar entonces la sensibilidad todo eso va a estar configurado a medida que vayamos apretando más fuerte se va a elegir varios de ellos aparte de pinceles secos tendríamos acá pinceles húmedos también podríamos simular por ejemplo utilizar esto comienzo a pintar acá en este caso vamos a esto no es un pincel como tal vemos acá el símbolo que es diferente es para difuminar acá si es pincel como estamos observando se ve también interesante voy a aumentar el tamaño para que se note mucho mejor vamos a poner más o menos hasta ahí y ahora vemos cómo estamos pintando muy bien podemos elegir muchos de estos también pinceles especializados acá como por ejemplo esto que me genera una serie de puntos si observamos muy bien acá esto voy a acoplarlo y ahora voy a ampliarlo también hasta ahí vemos cómo podríamos hacer unos diseños bastante agradables realmente entonces e incluso no podemos limitarnos nada más a esto en internet hay para descargar miles de pinceles muchísimos diseños que nos van a ahorrar bastante tiempo así que en pinceles nosotros vamos a tener acumulados aquellos e incluso que hemos guardado y hemos configurado anteriormente